Desde María Blanca intuimos que hay un interés en degradar los servicios públicos de salud, tanto a nivel andaluz como a nivel del Estado, del que se están beneficiando empresas privadas. El Decreto 96-2004 del 9 de marzo, que fija una garantía de plazo de respuestas para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y atención en una consulta externa especializada, vemos y analizamos los datos de 2011 a 2013, que en consultas externas tenemos la mayor demora media de toda Andalucía, que está en 45 días. Y en cuanto a las cirugías y procedimientos diagnósticos, lo que vemos es que con un volumen menor de pacientes, progresivamente cada vez tenemos una demora de más días en la lista de espera. Es sobre esto, sobre lo que queremos incidir y en lo que se centra nuestra campaña, no más demoras en sanidad. En Málaga tiene un ratio de 15,9 camas hospitalarias públicas por 10.000 habitantes y Andalucía 17,6. Cuando Andalucía ya presenta una de las ratios más bajas de España, que la sanidad pública en Málaga cuenta con muy pocos recursos, mientras que la sanidad privada cuenta con mucho. También queremos destacar que la situación en los centros de salud, donde tampoco se cubren las sustituciones o las bajas, la tasa de reposición es del 10%, por cada 10 médicos que causan baja se cubre uno. Llegas a tu centro de salud con un problema determinado, te pasan al especialista, y desde que el médico te pasa al especialista hasta que te llega ya la cita en el especialista, y bueno, entre dos, tres, cuatro, es como medio año. Entonces, ante esta exposición que nos sentimos, hemos creado esta oficina virtual con una página web que se llama mareablancamálaga.org, para que todas las personas que nos sentamos afectadas por el tema de demora podamos entrar y explicar nuestro caso. Con todos los casos, vamos a hacer reclamaciones conjuntas para hacer que la ley se cumpla. Esto es imposible de aguantar, y venga recorte, y venga recorte, y venga recorte. No podemos seguir así, ese es el problema, no podemos seguir así. La sanidad pública es un derecho, no es un negocio, y queremos preguntarle qué están haciendo con los recursos que la gente imponemos para nuestra sanidad pública, porque lo están derivando, como sabemos hoy en día, por datos a los privados y a los concertados. La sanidad pública es un negocio, y venga recorte, y venga recorte, y venga recorte.